Ten en cuenta, ten en cuenta y ten presente que no soy como la otra gente y en consecuencia considera lo que vale mi presencia y ten en cuenta que si todo comenzó sin darnos cuenta sin que nos demos cuenta, todo puede acabar si uno lo intenta y nunca olvides que solo se vive mientras que sabes sabes aprovechar momentos que la vida te trae sin que los llaves Ten en cuenta, ten en cuenta y es por eso que si nosotros gozamos de momentos nunca se olvidará, puedes morir en el intento si lo intentas, lo que vivimos fue muy intenso Ten en cuenta, ten en cuenta y ten presente que no soy como la otra gente y en consecuencia considera lo que vale mi presencia Ten en cuenta, ten en cuenta 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 y ten presente que no soy como la otra gente y en consecuencia considera lo que vale mi presencia Y ten en cuenta, que si todo comenzó sin darnos cuenta Sin que nos demos cuenta, todo puede acabar si uno lo intenta Y nunca olvides que solo se vive mientras que sabes Sabes aprovechar momentos que la vida te trae sin que los llames Ten en cuenta, ten en cuenta Y es por eso que si nosotros gozamos de momentos Nunca se olvidarán, puedes morir en el intento si lo intentas Lo que vivimos fue muy intenso, ten en cuenta, ten en cuenta Y ten presente, que no soy como la otra gente Y en consecuencia, considera lo que vale mi presencia Ten en cuenta, ten en cuenta Ten en cuenta Ten en cuenta Ten en cuenta, ten en cuenta, ten en cuenta Ten en cuenta, ten en cuenta, ten en cuenta